Con el objetivo de fortalecer la actividad turística del Estado y el sector económico, unen esfuerzos empresarios tamasqueños y la Secretaría de Turismo del Estado, por lo que este día el titular de la dependencia estatal, José Antonio Nieves Rodríguez, acudió como invitado a la reunión del Consejo Coordinador Empresarial que preside, Edgar Garduño Paz. En esta primera reunión que sostienen los empresarios con representantes del gobierno, convocaron a Nieves Rodríguez para escuchar los trabajos que se están impulsando en la entidad. El titular de turismo informó que el proyecto Ríos Maya, la APP de Tapijulapa y el proyecto de Villahermosa ayer y hoy está en franco crecimiento. Pero creemos firmemente que trabajando de la mano y con el compromiso del propio gobernador, que ha mostrado un gran interés en el sector, de hecho comentaría que el día 2 de octubre estuvo en la Ciudad de México, en Punto México, con una serie de empresarios que tienen interés en el Estado y estuvo un buen rato con nosotros trabajando. Si fortalecemos la relación municipio-gobierno del Estado, los empresarios y la academia, creo que tenemos muchas posibilidades de generar grandes desarrollos. Ríos Mayas es uno de los grandes proyectos que trae la Secretaría y el gobierno del Estado, pero hay muchas cosas más en las que podemos colaborar, como la atracción de los propios eventos que muchas de las cámaras y asociaciones traen al Estado, cómo fortalecer esta posibilidad para atraer el mayor número de eventos en los próximos años, ya que la pandemia haya bajado. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Edgar Garduño Paz, reconoció el trabajo realizado por turismo y se comprometieron a trabajar en materia de difusión y desarrollo de inversiones, que contribuyan al crecimiento en entidad. Un gran trabajo del secretario de Turismo, Pepe Nieves, nos presentó lo de los Ríos Mayas y todo lo que se está desarrollando. De primera mano vamos a ir al Centro Histórico a hacer un recorrido en los QRs. Nos presentó también el app de Tapiculapa, que ya la había presentado anteriormente, pero muchos no la conocíamos. Muy interesante, la verdad, todo lo que se está trabajando en turismo en Tabasco, como un eje central de desarrollo del Estado de Tabasco. No, si el compromiso del Consejo Coordinador Empresarial hacia la Secretaría de Turismo es trabajar de la mano. Vamos a ir juntos en lo que podamos, vamos a ayudar a la difusión, no nada más a la difusión de todo el potencial turístico de Tabasco, sino que queremos participar nosotros directamente también, buscando inversionistas. Después de la reunión, los empresarios y presidentes de cámaras realizaron un recorrido por el centro de la ciudad con el titular de turismo, quienes conocieron el programa Villahermosa ayer y hoy, en donde se encuentra la aplicación de QR en cinco puntos turísticos. Se busca con esta actividad que los turistas nacionales, locales e internacionales conozcan un poco de la historia de rincones tradicionales. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marisol Mateos, Noticias TVT.